Las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Bill Gates. Mi nombre es Lucero de Los Ángeles Juárez Camal. Soy pasante de la Licenciatura de Ingeniería de Software en la Universidad Autónoma de Yucatán de la Unidad Multisciplina de Tizumim. Hoy vengo a hablarles acerca de aplicaciones con realidad aumentada para promover el aprendizaje de matemáticas utilizando la plataforma de Facebook. Un poquito de la tabla de contenido que veremos a continuación. A lo largo de los años, la tecnología ha avanzado de forma exponencial. Ahorrar unos tiempos y esfuerzo a administrar procesos que antes solían ser complejos. Asimismo, ha traído nuevas tecnologías que con su uso han generado un impacto positivo en nuestra sociedad. Un ejemplo de esto es la realidad aumentada en el aprendizaje, que proporciona un concepto diferente ya que si se usa como herramienta apoyo, adquiere ciertos beneficios, facilita la transmisión de conceptos y permite la colaboración entre los alumnos para que ellos sean capaces de crear espacios óptimos y ágiles, además de que cuiden ese tiempo y calidad en sus proyectos. El objetivo de este trabajo fue desarrollar pequeñas experiencias de usuario utilizando realidad aumentada como elemento innovador y motivacional para el aprendizaje de conceptos matemáticos del nivel básico, en este caso secundaria. Los instrumentos utilizados para la obtención y análisis de los datos fueron un formato de carta de autorización de los padres o tutores, ya que los niños son menores de edad. Un pretest, que es un cuestionario en el nivel de comprensión antes de interactuar con las subsars. Un posttest, que es un cuestionario en el nivel de comprensión después de interactuar con las subsars. Y, por supuesto, un cuestionario de usabilidad individual por aplicación para conocer la experiencia de los estudiantes al interactuar con estas. Sabemos muy bien que las matemáticas se basan en principios lógicos y establecen las relaciones entre entidades abstractas, es decir, números, símbolos, figuras, para la resolución de un problema a través de una hipótesis, permitiendo asumir como objetivo el aprendizaje de cierto saber. Las matemáticas hoy en día son vitales para los estudiantes, ya que se necesita que sean capaces de resolver y comprender problemas que se les pueda presentar en el mundo real. Por ello, ha sido un gran reto evolucionar en temas, en materiales didácticos que sirvan de herramientas que motiven y ayuden a los alumnos durante su aprendizaje. Cuando hablamos de realidad aumentada, hablamos de un escenario que tiene tres características. El primero es que combina el mundo real con el virtual, el segundo es que tiene la interactividad en tiempo real, y el tercero es que tiene un registro 3D, además de que contiene propiedades que hacen posible su programación, como son el tracking, la calibración, los marcadores, el manejo moldeado 3D, la navegación y la visualización situada. La realidad aumentada como tal ha demostrado ser de utilidad dentro de la matemática educativa, pues hoy en día han sido creadas herramientas que permiten, por ejemplo, visualizar superficies de figuras geométricas o proyectos como el Math for Life, para que logra o permite interacciones que generan beneficios y disminuyen ese rechazo por las matemáticas de parte del alumnado. Aprovechando un poquito de las herramientas emergentes, este trabajo utilizó el software de libre descarga de estudio propiedad de Facebook, conocido como Meta, que permite la creación de distintos programas, sin importar si no eres un experto en programando. La herramienta fue elegida debido a su fácil acceso que ofrece la plataforma, ya que hoy en día, tanto alumnos como profesores, en su mayoría, tienen una cuenta en este sitio, y sus programas se alojan en la sección de historias, que comúnmente son utilizados para selfies con filtros, o por ejemplo, cuando utilizas las famosas orejitas de filtros. Y Spark, como tal, utiliza una programación de bloques visuales. Como dije, permite agregar animaciones y texturas, o tus propios elementos 3D, por lo cual no es necesario saber de programación. Pero para los más experimentados, en este caso, utiliza lenguajes de programación como JavaScript y TypeScript. El nombre de Sucsar fue elegido para los programas, ya que tiene un significado en español de pequeñas experiencias de usuario, realidad aumentada, que fue usado para la identificación de estos programas. Para la selección de los temas, fue necesario realizar una investigación precisa dentro de la logística del nivel básico secundaria, usando un respaldo pedagógico por un experto en el área, siendo así los temas seleccionarios, probabilidad, área asombrada, y visualización especial. La Sucsar, como tal, son aplicaciones con realidad aumentada, que generan experiencias durante el aprendizaje de las matemáticas del nivel secundaria, teniendo como propósito ser un material didáctico auxiliar para los alumnos que puedan comprender y tener otra perspectiva de la matemática educativa, ya que hoy en día se sabe que los alumnos se asustan un poquito cuando le hablas de matemática. Para la creación de estas aplicaciones, fue necesario revisar en fuentes confiables sobre la realidad aumentada y sus conceptos, además de analizar la documentación oficial de Spare Studio, ya que es una herramienta muy nueva. Aparte, examinar los libros alojados en la SEP de su sitio oficial. La primera aplicación realizada lleva por nombre de Sucsar Moneda. Este es el prototipo de la Sucsar que ilustra su funcionamiento, donde se inicializa una vez subida la plataforma utilizando la sección de cámara o el enlace definido. Se desplegará la opción de águila y sol. Águila a la izquierda, solo a la derecha, y la primera moneda caerá de forma automática y el usuario deberá clasificarlas con un movimiento de cabeza. En caso de equivocarse, se arrojará un mensaje de error y el programa no continuará hasta que se clasifique de forma correcta. Tiene unas gráficas ubicadas en la parte superior que se moverán de acuerdo a los marcadores correspondientes y la caída de la moneda, por supuesto, es de forma aleatoria. La segunda aplicación se llama Sucsar Área Sombreada, que, a diferencia de la anterior, utiliza la cámara trasera. Se inicializa de la misma manera, ya sea entrando a la sección de cámara o con el enlace definido, pero aquí se usan unos códigos QR impresos que el estudiante deberá escanear y ajustar con respecto a la distancia de su cámara, ya que este le arroja un mensaje de distancia incorrecta y deberá ajustarla hasta que el mensaje cambie a distancia correcta. Los botones de colores se utilizan para seleccionar la figura del mismo color respectivamente, es decir, el color amarillo, para seleccionar la figura del color amarillo. También, utilizando los dedos, podrá ajustarse la figura sobre la impresa, modificando el tamaño y la rotación necesaria hasta finalizar todas. La intención es que se pueda visualizar qué figuras conforman el área a buscar. La última aplicación es la Subser de Visualización Espacial, la cual se despliega una figura tridimensional. Cuenta con dos botones en la parte superior para elegir la rotación, la cual se hace con un dedo fijado en la pantalla y el otro moviéndolo, sea horizontalmente o verticalmente, según sea el botón que se haya seleccionado. Asimismo, tiene tres botones más en la parte de abajo para cambiar de pestañas, las cuales son tres preguntas de retroalimentación y donde puede el estudiante como tal seleccionar de acuerdo a la respuesta que el A, B o C hasta la D, la que él considere. Sin embargo, se le muestra ya sea si es correcto o incorrecto según sea su selección. Estos son algunos de los videos instructivos que muestran las aplicaciones finales. Este, por ejemplo, es del de Subsar Moneda, este de la siguiente Subsar de Área Sombreada y, por supuesto, la Subsar de Visualización Espacial. Asimismo, una parte del código y los bloques usados para la programación de esta Subsar. Bueno, debido a las secuelas de la pandemia, la evaluación tuvo que hacerse de forma voluntaria en casa de los alumnos por las medidas que implementaron las secundarias que buscan no exponer a sus estudiantes. En total, se tuvo una muestra de 17 alumnos del nivel básico secundaria y cuatro expertos del área pertenecientes a la región. La logística fue primero darles una bienvenida y agradecimiento por su participación, seguido de la aplicación de un pre-test, los videos de entrenamiento que se mostraron anteriormente, se les dejó interactuar con la aplicación, con cada una de ellas, y posteriormente se aplicó un post-test. Finalmente, se aplicó un cuestionario de usabilidad por aplicación. Esta es una gráfica que muestra los reactivos correctos del pre-test y el post-test, respectivamente, de acuerdo a los alumnos, bueno, de acuerdo a los 17 voluntarios. Se analizaron los reactivos correctos para comprobar si hay una diferencia significativa entre ambas muestras, respondiendo a la pregunta de ¿hay una diferencia significativa entre antes y después de interactuar con el repositorio de aplicaciones SUBSAR en cuanto a los reactivos correctos de los voluntarios? Teniendo una muestra dependiente, ya que se usaron a las mismas personas que se evaluó en los reactivos correctos, se aplicó una prueba de normalidad en los datos, usando algunos estadísticos presentados a continuación, con un algoritmo en el programa de RStudio, donde obtuvimos normalidad en los datos. Asimismo, se aplicó la comparación de ambas medias, utilizando el TED-STUDENT, en el cual se presentan los resultados igual a continuación. Y finalmente, teniendo todos los datos, pudimos notar que la muestra muestra evidencia para decir que sí existe una diferencia significativa entre antes y después de la interacción con el repositorio en cuanto a los reactivos correctos de parte de nuestros voluntarios. Las pruebas de usabilidad fueron con el objetivo de medir la experiencia de los usuarios utilizando enfoques empíricos para garantizar la calidad de los programas programados. Para este trabajo, se utilizó el cuestionario en su versión corta, elaborado por expertos en el área de la página oficial de UEQ, de User Experience Cuestionary, donde mide la pragmática, la calidad pragmática y la calidad hedónica. La calidad pragmática como tal mide la usabilidad del producto, es decir, su eficiencia y su rendimiento y la endónica, la estimulación del usuario, es decir, cómo se sintieron nuestros voluntarios usando las aplicaciones. Los primeros cuatro reactivos miden la calidad dramática, mientras los posteriores cuatro, la endónica. Estos son algunos de los resultados que obtuvimos durante las pruebas de usabilidad. fueron graficados de acuerdo a los dólares de menos dos a dos, en la cual el rojo representa la sección negativa, el amarillo la sección neutral y el verde la sección positiva. En este caso, la calidad pragmática como endónica y la combinación de ambas de la substar moneda se alojaron en la sección verde positiva en este caso. Así también, la substar de área sombrada tuvo una respuesta positiva donde su calidad pragmática queda en la sección neutral, mientras que la endónica en la sección positiva y la combinación entre ambas en la sección positiva. Por último, la calidad pragmática, endónica y general de la substar de visualización espacial se arrojaron en la sección positiva, siendo esta la que tuvo mayor respuesta positiva. Y aparte de los voluntarios. Como conclusiones, podemos ver que la realidad aumentada usada como recurso tecnológico no solo ofrece nuevas experiencias, sino que también nuevas formas de apoyo a los estudiantes y profesores para la enseñanza de conceptos matemáticos, en este caso de secundaria, respaldando así el aprendizaje al volverlos interactivos y motivacionales para los alumnos. Es importante aclarar que la substar no busca ser de uso constante para que sea dependiente de esto, sino que busca ser meramente un material de apoyo didáctico durante la comprensión de los temas, es decir, durante que se aborden esos temas en el aula de clases. Un poquito del trabajo a futuro, podríamos ramificar otros trabajos que perfeccionen esta substar para desvanecer esas limitaciones de software que se presentaron, ya que la herramienta es nueva y es emergente y hay un poquito de, hay un poquito de información, sin embargo, se va actualizando constantemente y puede que en algún punto se eliminen estas limitaciones. O simplemente podríamos adaptar estas experiencias a otro motor más estable, además de que podría replicarse la evaluación con variables más controlables y una muestra más grande donde el grupo sea con edad similar, por ejemplo, promedio aproximado o en un entorno que no tenga tantas distracciones para que tengamos resultados más exactos. O muy bien, simplemente crear más substar con otros temas relacionados a distintas de otras asignaturas, por ejemplo, español, geografía, etcétera. Algunas referencias utilizadas durante este trabajo y por mi parte es todo. Espero que hayan disfrutado de esta presentación. Aquí les dejamos los contactos de cada uno de nosotros. Y muchas gracias por su atención.